Eso, mírale donde anda ahora, mírale, tan majo que se ha puesto con los lunares, oye. Te he dicho que andaba pillando. Pienso que un sueño parasito no volverá más, en mí pintaba las manos y la cara de azúcar. Y de provisor el viento rápida me deja de bombar, y me he dicho a volar al cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh. Menudo, divino, divino, felice de estar en la zona. Y volando, volando, feliz, no encuentro más alto, más alto que el sol. Y se traga en el mundo, sale con el espacio de mí. Una música, mucha, tocaba solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, oh. Menudo, divino, divino, felice de estar en la zona. Quiero ser, por ti no, 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 no. Pienso que un sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azúcar. Y de improvisor el viento rápida me llevó, y me ha dicho a ir a volar en el cielo infinito. Oh, volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu, dipinto il blu, felice de estar en la zona. Oh, volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu, dipinto il blu, felice de estar en la zona. Oh, volare, oh, cantare, 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 oh, cant Gracias.